Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de SuperDBGamer En esta ocasión vamos a hacer un reto Así que si me botan de la nave, el video termina Así que empecemos con el reto Ok, aquí estoy en una nave, estoy esperando que haya un 10 de 10 Y vamos a empezar ahora Comenzamos con el reto Ok, ahora yo soy tripulante, es normal Ok, todo está normal No tengo una tarea visible por el momento Bueno, por mientras voy haciendo la tarjeta Ok Algo me dice que es rosa Pero de todas formas voy a continuar Y sabotearon la luz Ok Vamos, espero que no pase eso Que normalmente pasa a la hora de encender la luz Será mejor que ellos se encarguen Y listo Ok Continuamos El amarillo como que me sigue Bueno, voy a arreglar los cables aquí Uy, me equivoqué Listo Y, espera Creo que he visto algo Y... ¿Pero qué es eso? Bueno, la evidencia está clara Y ya sé a quién voy a decir Yo voy a decir que es rosa Porque uno, estaba frente al cuerpo y no lo reportó Y dos, se quedó simplemente quieto Así que, bueno Yo voy a decir que es rosa Ok Así que, vamos a ver Sí, ya me cayeron Vamos a votar a rosa Ok, hagámoslo Adiós rosa Ok Yo voy a votar por rosa Y bueno, todos votamos por rosa Y... Lo más seguro es que rosa haya votado por mí Pero falló ¿Y no era impostor? Lo más probable haya sido que el impostor haya matado frente a rosa Se haya metido en una alcantarilla Y en ese momento llegué yo Bueno, en fin Vamos a ver si el... Bueno, naranja es un tripulante Acaba de hacer escáner frente a mí Así que, continuemos Ok Ajá Voy a arreglar los cables Uy, acaban de sabotear el oxígeno Así que, mejor me adelanto Ok Vamos por el oxígeno Y... Ah, era amarillo Pero bueno Perdí Pero en este caso no me sacaron de la nave Así que el reto continúa Ok Continuemos Ajá Vuelvo a ser tripulante Ok Todo normal Yo voy a ir a hacer mis tareas Excelente Tengo escaneo Así que quiero que me vean aquí Ok Ya me han visto Que yo Soy un tripulante Así que estoy segura De que sobreviviremos Para la siguiente partida Ok ¿Qué pasa? Bueno Ya saben que no soy yo Y B Quiere jugar A las escondidas Si el blanco Quiere jugar A las escondidas Que primero salga De la nave Ok Que se vaya El blanco Voy a decir ¿Qué te pasa blanco? Para eso Tocó el botón Bueno Votamos por blanco Así que adiós blanco Ok Continuamos Con la partida Aunque no era impostor De todas formas Creo que se lo merecía Así que vamos Oh Acaban de Sabotear El reactor Ojalá que no me maten En esta ocasión Y acaban de matar A Naranja Y ahora No tengo idea En quien creer Dicen que es rosa Pero yo sé Probablemente Puede ser marrón Necesito pruebas Lo que yo necesito En este caso Son pruebas Tienes ganar ¿No? Claro Eso es lo que dice La mayoría Ay Pero ¿Qué estrategia? Si no es él Es yo Claro Pero Si sacamos a rosa Perderemos Probablemente Dice que lo vio matar Hmm No lo sé Creo que Voy a confiar En este caso Y voy a votar A rosa Ok Hora de la verdad Vamos a ver Si eso no es Rosa Eso no es No No era Me equivoqué Era marrón Bueno Vamos a hacer Otra partida Porque No me han sacado De la nave aún Por suerte Y he cambiado De nave Porque El otro Había muy pocos Tripulantes Así que Continuamos Ok Vamos Vamos Avanzando Han saboteado La iluminación Aquí la cosa Es que no me maten Así que Listo No fue nada Difícil Arreglar Los cables Ok Ajá Y acaba de tocar El botón Que le pasa Que pasa Voy a preguntar Ajá Que Ya piensa Que soy yo Por qué No Le voy a pedir Que son pruebas Amarillo Amarillo Por qué Va a acabar Con mi reto Oh no Necesito Que diga pruebas Cuáles son tus pruebas Marrón Se me tiene una alcantarilla Que mentiroso Oye Eso es mentira Me quieren votar Ay no Están votando No Piensan que soy yo Es marrón Ay no No Tienen que creerme Si no el video Termina No Esa no es la idea No Esa no es la idea La idea No es que me voten La idea Es que voten A marrón No Es marrón Ay no Vaya 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 Bueno El video Termino Vaya Vaya